Se lo comentaba al comienzo del programa, el Partido Socialista y Podemos, el gobierno socialcomunista, ha decidido que también las menores de 16 años, de 15, 14, 13, puedan abortar si lo desean, sin el consentimiento de sus padres. Para ello han introducido una enmienda en la ley con el fin de que aquellos padres que se resistan a que sus hijas a esas edades puedan abortar, bueno, pues en este caso ellas puedan contar con asesoramiento jurídico y planteen un litigio de tal forma que lleven a sus padres o sus progenitores, los lleven a juicio, así de claro, y sea el juez el que, en fin, les autorice ese aborto. Esto lo contaba hoy Maribel Sánchez, nuestra compañera de la cadena COPE, que daba esa información en primicia. Escuchen. Si PSOE y Unidas Podemos consiguen mañana el apoyo de sus socios de vestidura, bastará con el permiso de un juez para que estas niñas menores de 16 años puedan abortar. ¿Y cómo lo conseguirán? Pues llevando a juicio a sus propios padres si es que se oponen. Se hará con un procedimiento de urgencia y un abogado cuyo coste asumirá también el Estado. La clave está, nos ha explicado Fernando Avellán, abogado experto en derecho sanitario, en que esta ley y esta enmienda a la ley del aborto anularía la protección que ofrece a estas niñas otra ley, la del menor, que las considera vulnerables e influenciables como para tomar estas decisiones sin la ayuda de un tutor o de un profesional. Pues alguien que fue defensor del menor en la Comunidad de Madrid, como Javier Urra, quiero que también nos dé su opinión en el respecto. Javier, adelante. Hay que educar a los niños y a las niñas en el respeto, también a su propio cuerpo. Y a veces se produce un embarazo. Niñas, que son mentalmente niñas, por lo tanto, quieren o no quieren ser madres. Quieren o no quieren abortar. Pero necesitan la persona de confianza, el vínculo, los padres, los progenitores. Cuando yo fui defensor del menor, tuvimos a dos niñas que querían ser madres y sus progenitores no. Hablamos y hoy son madres. Y esos niños nacieron. No, no se puede hacer cosas a espaldas de los padres, ni menos en un tema como este. Y desde el punto de vista jurídico, José, lo requiero que el magistrado del Supremo también nos da su opinión. La enmienda que se quiere introducir en la reforma de la ley del aborto agrava ya la situación creada con la ley inicialmente del año 2010, puesto que ahora mismo se pretende, al parecer, reducir la edad para abortar a personas a menos de 16 años. Eso es una irresponsabilidad. Si ya lo es, que puedan hacerlo entre los 16 y los 18 años, intervención paterna, mucho más todavía cuando estamos ante unas niñas que son adolescentes o incluso menos que adolescentes y que van a adoptar una decisión que va a pesar el resto de su vida. La intervención paterna creo que es fundamental. Y introducir esa novedad, a mi modo de ver, ya constituye una verdadera aberración en la cual el aborto ya prácticamente queda reducido a una mera intervención clínica, como pueda ser cualquier otro tipo de asunto que lleva uno al médico. Bueno, está claro que parece que esta es una vuelta de tuerca, que el sanchismo, el gobierno de Sánchez, da a estos del aborto con el fin de blindarlo incluso a niñas menores de 16 años, de 13, 14 y 15. Sí, esta ley, como es conocido, vamos, el proyecto de ley, introduce tres modificaciones muy concretas, que es la reducción de la edad en que se puede abortar el aborto a los 16 años, la supresión del plazo de reflexión de tres días que establecía la ley del año 2010 y la información obligatoria que tenían que dar hasta las propias clínicas del aborto sobre posibles alternativas a las mujeres. Es decir, está concebida en clave de facilitar, de quitar los pocos obstáculos o limitaciones a la reflexión que estaban en la ley. Es una ley profundamente ideológica. Yo me tuve la curiosidad de contar los artículos, cuando se aprobó el proyecto de ley, de 47 artículos, 33 no hablan del aborto, sino que apoderan a las administraciones públicas para promocionar el aborto, para promocionar una sexualidad irresponsable, la anticoncepción, la enseñanza de una educación sexual desvinculada, por supuesto, de cualquier perspectiva de paternidad matriz. Es decir, una ley que quiere hacer pedagogía pública de una sexualidad irresponsable y del aborto. Y ahora se da este paso. ¿Qué sucede? Que este gobierno, en varias leyes se le está aprobando últimamente, está tratando a la familia como si fuese un enemigo potencial en activo de los niños. Por ejemplo, la ley de la infancia que promovió Pablo Iglesias cuando todavía era vicepresidente del gobierno y pasó muy desapercibido a la opinión pública, ya considera que puede ser una situación de riesgo para los niños que los padres se opongan, por ejemplo, a su autonomía en materia sexual, de los temas de la transsexualidad, etc. Y que si la administración valora ese riesgo puede quitarles la potria, potestad, etc. Lo mismo hace, con otras características, la llamada ley trans que se tramita ahora en el Congreso de los Diputados, que vuelve a considerar que si los padres no admiten de forma voluntaria e entusiasta la disforia de género o las dudas de identidad del menor, son enemigos del menor. Y ahora con esta ley plantean un poco lo mismo, es decir, un padre que cree que no es lo mejor los padres para su hija y cuando intentan como mínimo ayudarla a que no aborte, se considera un enemigo al que hay que demandar ante un tribunal. Es decir, ya no solo está en juego el defenso de la vida, que lo está en cualquier aborto, tenga la edad que tenga la mujer embarazada, es un continuo ataque a la familia sobre la base de que los poderes públicos saben mejor lo que interesa a los niños que los propios padres. Aquello de la ministra Cela, actual embajadora de la Santa Sede, de que los niños son, no era la frase literal, pero bueno, no de los padres sino del Estado. Es decir, estamos en una tentación totalitaria antifamilia permanente y de una visión de la sexualidad desde el Estado a toda la sociedad española. Es inadmisible en una sociedad democrática. Yo creo que hay que recordar que como mínimo los padres tienen derecho a opinar ante sus hijas sobre que no es por para ellas. Y que sobre sexualidad y embarazo se puede opinar con libertad. Además introduce un factor aquí que desde el punto de vista también moral, pues atañe y afecta a los propios jueces. Porque claro, si un juez tiene que dirimir esta cuestión con unos padres que se oponen a que su hija de 13 o 14 años aborte y el juez tenga que decidir, probablemente se ponga del lado de los padres, probablemente. ¿Y ahora qué pasa? O no por la presión ambiental que puede haber empezado por el ministerio. Desde el punto de vista ético y moral, el juez puede decirle a usted, no, sus padres están en desacuerdo y no te voy a autorizar. Claro, pero ¿con qué criterio decide un juez en un caso así? En la ley no dice nada. Por lo tanto, si decide con un criterio moral o paternal, que podría hacerlo, seguro que le machacan públicamente. Sí, le machacarán, pero bueno, pero claro. Y si prohíbe el aborto lo machacarán públicamente y si se trata de que dé la razón de oficio a las chicas porque sí, sobra hasta la intervención judicial. No tiene ni pies ni cabeza. Tremendo. Yo creo que ahí lo que está pasando es que se está tratando de imponer la idea que no está plasmada sobre la ley con este argumento, ¿no? Pero esa idea que recordáis de mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero. La mujer se la ha tratado de elevar a la categoría de la única persona que tiene capacidad para decidir sobre la vida que lleva dentro, ¿no? Y al final, esto es un debate que no se ha sometido ni en el Parlamento ni en la propia sociedad porque se ha hurtado tratando de poner el protagonismo sobre la mujer. Se ha quitado todo el protagonismo a la vida, a la vida que va a nacer. A ese bebé que está gestándose desde semanas antes y que de alguna manera se quiere arrancar de las entrañas de la mujer y totalmente prohibir. Tú decías Benigno que hay un ataque a la familia. Yo creo que el ataque real es a la maternidad, a la familia por supuesto, no te lo niego, pero especialmente a la maternidad y a mí es algo que como hombre me sorprende mucho porque creo que si hay cosas más bonitas en la vida es la maternidad. Como hombre siento incluso envidia de las mujeres que son madres y que experimentan cosas en la vida que los hombres nunca vamos a poder vivir y creo que de alguna manera eso está muy bien que las mujeres tengan capacidad de decisión hasta cierto punto, pero por supuesto al hombre se le quitó la capacidad de decisión respecto a ese hijo que también es suyo, igual que el de la madre, y el hombre nunca se la ha tenido en cuenta, pero es que tampoco se tiene en cuenta por supuesto la opinión de quién van a hacer, que no se le puede preguntar, pero que es respetar esa propia vida. Y luego, si vamos al caso concreto de los menores, yo creo que Javier planteaba una cosa muy interesante, que es si se puede obligar a abortar a una niña porque los padres quieren, el caso contrario, porque aquí estamos hablando de la niña quiere abortar y los padres no quieren. Entonces esto para que la gente también lo tenga claro en casa, esto al final a lo que responde es a una preocupación, por decirlo de forma educada, que tenía Podemos para que las niñas más pequeñas que quieren abortar y tienen una presión familiar en contra del aborto, pues que puedan tomar la decisión que ellas quieren, por encima del criterio de los padres. Y como no puede imponerse ese criterio en la ley directamente por encima de los padres, porque es una barbaridad con 14 años, pues entonces se deja en manos de un juez. Quizá en algunos casos tenga sentido, pero el juez creo que lo va a tener muy complicado, sea cual sea la situación, y además puede decidir una cosa y la contraria directamente. Pero en cualquier caso, esos padres, recordemos que son no solamente los que han criado a la niña, porque no es una mujer adulta, sigue siendo una niña, son los que alimentan a la niña todos los días, los que la dan de comer, y si además viene alguien más a la familia y llega un nieto, un hijo, sea deseado o no deseado, van a ayudar a que esa criatura crezca y tenga alimentación, y esa familia salga adelante, sea con padre o sin padre. Si es el caso contrario, ¿qué va a hacer? O sea, si el juez se va a quedar con... va a ayudar a esa niña, ¿el Estado que va a ayudar a que tenga la defensa del juez va a ayudar al Estado a que esa niña pueda salir adelante sola? No, la va a dejar sola después del nacimiento cuando se produce eso, como pasa siempre, y tienen que ser las familias las que salen y luego entidades y asociaciones que protegen la maternidad, que es lo que falta en este país, lo que falta es una política de maternidad y defensa maternidad. Y si como es tan frecuente, el dolor que causa el aborto cuando pasa un poco de tiempo lastra la personalidad y la vida de las niñas, serán los padres, como es lógico, quienes se hagan cargo de ella. Cuando se habla con gente de cargos de Unidas Podemos y te explican esto, ellos siempre suelen recurrir a casuísticas extremas, a casuísticas extremas... Para justificar esta aberración. ...que puede justificar, según su perspectiva, que se llegue a una legislación como la que estamos conociendo hoy. No se legisla para casuísticas concretas, se legisla para el común de los ciudadanos, eso es lo primero. Lo segundo, este gobierno y en particular este Ministerio de Igualdad ya ha sido apercibido por el Consejo General del Poder Judicial en distintas ocasiones por su nula técnica legislativa, dos veces, a ver cómo se concreta en la legislación esta decisión que recae sobre un juez, porque depende de lo que pase, se puede producir el efecto contrario como estamos viendo y comentaremos a lo largo del programa con la ley del sí es sí. Y por último, el rótulo es estupendo, otra vuelta de tuerca, una vuelta de tuerca más. Estamos en una deriva de este gobierno de tensionar cada día con una cuestión más polémica, cuando además esto divide al propio gobierno, porque ya te digo yo que en Unidas Podemos no hay un quórum sobre una decisión como esta. O sea, si abrimos el abanico a Unidas Podemos y al Partido Socialista, el Partido Socialista no está en esta posición. Solo hay que ver que la forma de incluirlo ha sido una enmienda y no ha salido del texto redactado del Consejo de Ministros, porque el PSOE estaba en contra de esta cuestión y lo que ha hecho Podemos es, en el periodo de enmiendas, cuando tú puedes añadir modificaciones al texto que ha salido del Consejo de Ministros, meter una enmienda, que es lo mismo que hizo el PSOE con la ley trans, que intentó reparar cuestiones que no estaban bien perfiladas de la ley trans en el trámite de enmiendas. Y comentabas al CGPJ, es que el CGPJ sobre esta ley ni se ha postulado, por así decirlo, porque se tramitó de manera urgente y de extraordinaria urgencia, por así decirlo, para que no hubiera ese informe preceptivo, pero no vinculante, de los órganos consultivos, que es también lo que ha pasado ahora con el delito de sedición, que se hace un atajo parlamentario para que la ley no tenga ni el debate, que suele haber en comisiones donde van expertos y dan su opinión, y se haga tan rápido que ni siquiera tenga su responsabilidad. Pues es una legislación, la de este gobierno, en ese sentido muy dictatorial. Pero, Antonio... No tiene en cuenta, precisamente, a aquellos expertos que son los que tienen que asesorarle, ni al Consejo de Estado, ni al Poder Judicial, ni a los consejos éticos, comités éticos, biológicos, nada, no tienen en cuenta absolutamente nada. Además, es evidente que el tema del aborto es una cuestión conflictiva en este país. En todos los países, pero en este país. Que, por cierto, todavía el Constitucional ni se ha... Ahí voy, ahí voy. Todavía el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre la ley del año 2010. Más de 10 años. Más de 10 años. Han pasado de la ley a Ido, donde empezó aquello de los 16 años. Estamos esperando todavía que el Constitucional... El Constitucional no se pronuncia porque no le gusta pronunciarse sobre cuestiones que están permanentemente en regulación parlamentaria, porque siempre tenemos una ley del aborto en marcha, para adelante, para atrás. Al final, yo creo que es una exigencia ciudadana que nuestros gobernantes sean capaces, en una cuestión como esta, de aglutinar distintas opiniones y hacer un debate serio sobre la cuestión trascendental. Y los señores del Constitucional, que tienen una responsabilidad mayor incluso de pronunciarse ya sobre este asunto, desde el punto de vista constitucional... Hace unos años, publiqué un artículo en el que me preguntaba, como estilo retórico era la pregunta, si no estará prevaricando el Tribunal Constitucional. Cuando un tribunal rechaza arbitrariamente y pospone, por razones que no están en la ley, dictar sentencias sobre un tema, mientras adelanta la sentencia sobre otros temas, si lo hiciese un tribunal ordinario, el Tribunal Constitucional declararía la ilegalidad de esa actuación del Tribunal Ordinario. Lo hace el propio tribunal por razones estrictamente políticas y parece que no pasa nada. Cuando un Estado no defiende la vida humana, que es lo que pasa con el aborto, tenga la edad que tenga la mujer, cuando no defiende la familia y la capacidad de educar y socializar a los menores, cuando enfrenta a los hijos con los padres, los fundamentos del ordenamiento jurídico se van al garete. Y a partir de ahí todo hasta el Tribunal Constitucional empieza a enmierdarse con perdón. ¡Gracias!